Ya está hecho. Impunidad por investidura, investidura por impunidad. Enhorabuena a los agraciados. Puigdemont por lo primero, la impunidad. Sánchez por lo segundo, la investidura. Hablando se entiende la gente. Hablando se entienden los necesitados. Estas han sido las palabras de Carlos Alsina criticando el pacto entre el PSOE y Carles Puigdemont por la amnistía. Además, en este monólogo, Carlos Alsina ha querido resaltar que aquí el único ganador ha sido Puigdemont y los independentistas del Prusés. Y el perdedor más grande, Pedro Sánchez. Y ahora os dejo con las palabras de Carlos Alsina. Y no olvidéis dar like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Impunidad por investidura, investidura por impunidad. Enhorabuena a los agraciados. El reconocimiento que tengo que hacer al esfuerzo titánico del Partido Socialista para convencer a España de que en esta negociación el que más ha cedido es Puigdemont. Es verdad que ha conseguido la impunidad para él, para los tsunamis, para los CDR, ha conseguido el relator internacional, ha conseguido el control parlamentario de causas judiciales, ha conseguido el compromiso de buscar la manera de hacer un referéndum, de crear un cupo fiscal catalán. Ah, y ha conseguido que el PSOE haga suyo el relato fake sobre lo que fue el Prusés. Pero vamos, que ha salido escaldado, Puigdemont, de esta negociación, ¿eh? Se te ve fastidiado, Puigdemont. El pobre no se ha dado cuenta de que la amnistía era la manera de que asumiera su derrota. Le hemos impuesto la amnistía. La cosa empezó en 2019. El Supremo emitió sentencia condenatoria por lo del Prusés. El independentismo bramó, dijo, hay que alzarse contra la sentencia, incúmplase. Y el gobierno dijo, no, hombre, no, por ahí no. La sentencia se tiene que cumplir íntegramente. Separación de poderes, línea roja. Luego ya, negociando la investidura de 2020, aceptó llamarle conflicto a la cuestión catalana. Crear una mesa de negociación extraparlamentaria con el gobierno de Cataluña. Hacer suyo el verbo desjudicializar. El independentismo dijo, todos los condenados fuera de prisión. Y el PSOE dijo, no, hombre, no, por ahí no, que no son presos políticos. Y un año después los indultó. Todo fuera, ya no hay lazos amarillos, Cataluña pacificada. Entonces el independentismo dijo, más desjudicialización, más, fuera delitos. Y el PSOE dijo, pero hombre, no, por ahí no podemos ir, que el código penal es una cosa muy seria, no se hace a la carta. Y entonces borró del código penal el delito de sedición, porque era el que más pesaba a los procesados de izquierda. Y dijo el independentismo, es la malversación también. Y dijo el PSOE, hombre, no, por ahí no, como eso es la corrupción. Y procedió a abaratar las penas de corrupción. Y el independentismo retomó su cántico y dijo, amnistía y autodeterminación. Y el PSOE dijo, no, hombre, no, por ahí no, línea roja, dos líneas rojas, ni amnistía ni autodeterminación. Y se sentó a negociar la amnistía con Junqueras y con Puigdemont. Pero dice la propaganda oficial que Puigdemont ha sido derrotado. Que Sánchez ha ganado por goleada.